Estamos engañando, amiguita. Miren, más por acá, por favor. Ya les toma bien. Nos estamos engañando, miren, todos son para uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis partidos. Le damos puesto tres listones para que no digan que está muy bien. Familiares de la menor de 14 años que pereció ahogada en el río Mayo el pasado lunes a la altura de Maceda, cuyo cuerpo fue encontrado ayer en la zona conocida como Estero, en Cuñumbuque, denunciaron la mañana de este jueves que el ataúd que les donaron se encontraba deteriorado. Es por ello que tuvieron que colocar tres listones para evitar que el cadáver caiga del ataúd. Estamos engañando, amiguita. Miren, más por acá, por favor. Ya les toma bien. Nos estamos engañando, miren, todos son para uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis partidos. Le damos puesto tres listones para que no digan que está muy bien. El de la culinaria no es que nos estamos engañando, el ataúd de mi hermanita se ha partido en varias partes. Estamos ya para ahí, mi hijita, en esos clases. No, yo, yo. Fíjale, para que cueste los listones desde acá, quizás no lo vayan. Por ahí, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Tras esta denuncia que se difundió en redes sociales de vía televisión, una funeraria se comprometió a donar un ataúd nuevo. Efectivamente, durante la mañana lo cambiaron.